Buenas tardes, este es mi primer ejercicio con el programa Arduino, donde se han programado tres salidas en el pin 2, 3 y 4 hacia tres diodos LED. El primer diodo LED, que sería en el pin 2, se encendería durante un segundo y se apagaría en tres segundos. Luego en el pin 3 habría un segundo diodo que se encendería durante dos segundos y se apagaría en otros dos segundos. Y ya como último, en el pin 4 habría el tercer diodo LED que se encendería en tres segundos y en un segundo volvería a repetir el mismo ciclo.